Música Me vas a echar de menos como veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte Y vas a maldecir Me vas a echar de menos como te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tenga cerca Para decir Calma Todo Todo se arreglará Me vas a echar de menos Mas el tiempo te demostrará Que aún vivo en lo más profundo de tu corazón Y mi nombre lo dirás con un suspiro Y me estarás llamando Cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarte Y no me olvidarás Y vendrás a buscarte Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y cada día más Y cada día más Y cada día más Gracias.